Ha sido un gran año para el fútbol femenino, un gran año para la Liga de Fútbol, que ha sumado un nuevo consejo, un consejo para las mujeres, para que la mujer pueda jugar al fútbol. Realmente ha sido un impulso inclusivo, un impulso de incluir a la mujer en un deporte que durante mucho tiempo estuvo reservado para los hombres y hoy es una realidad de que en Salto las mujeres tuvieron su espacio, se creó su consejo, tuvieron su campeonato, hubo selección, hemos sido un consejo que ha trabajado fuertemente en tener cada vez más mujeres que se animan a jugar y por suerte hemos visto un crecimiento importantísimo lo que ha sido estos últimos dos años, lo que fue la previa a la llegada a la Liga y lo que es realmente este año donde finalmente tenemos el consejo, el crecimiento importantísimo de mujeres que se han animado y toda la gente que involucra esto, desde quienes entrenan, desde quienes son parte de las familias que colaboran o toda la gente que nos ha acompañado durante todo el año, que ha sido mucha por suerte y que bueno, hoy podemos estar teniendo un gran cierre, una gran fiesta que corona lo que fue un gran año. Estamos más que felices con todo el equipo, muy orgullosas porque esto es una vez más se demuestra lo que venimos haciendo hace 5 años y creo que es la mejor manera de terminar el año levantando la copa. Quizás que haya un poco más de paridad en la competencia sería el debe porque ustedes y la York y algún otro equipo fueron los que sacaron muchísima diferencia en cuanto a la competencia. Sí, pero creo que eso se debe también un poco a que somos uno de los cuadros más viejos, por así decirlo y eso nos hace a tener un poco más de experiencia misma, pero la verdad que creo que este año y en los últimos partidos se ha visto una evolución de todos los cuadros y hay que felicitarlos también porque todos hacemos un gran esfuerzo y bueno, los felicito por ello y los animo a que sigan, Seibal los anima a que sigan adelante. Desde el organizativo, ¿algo para rescatar o para agregar de cara a la temporada 2018? Temporada 2018, hoy creo que tenemos unos días de descanso y en febrero ya tenemos arrancando con todo para que sea un año un poquito mejor todavía, si se puede. Recuerdo cuando veo todo esto, recuerdo el año pasado, 2016, cuando se hizo el lanzamiento recordás acá en Casa Deporte con siete cuadros solamente y bueno, y ver ahora una liga mucho más nutrida con equipos a la espera y demás y posibilidades de hacer dos divisionales, eso es un gran mérito para las chicas del fútbol femenino que están trabajando a diario, para la directiva que está trabajando a diario también nosotros siempre estamos dando una mano desde nuestro lugar, así que bueno ni que hablar que seguir abierto, que siguen contando con nuestro apoyo y bueno, que sigan trabajando en el desarrollo de un deporte que cada vez es más necesario viene cada vez con más fuerza porque a nivel FIFA ya te lo están pidiendo por clubes así que creo que en pocos años vamos a tener una liga de fútbol femenino muy potente acá en Salto. ¿Cuál es la propuesta que viene el fútbol femenino de cara al 2018 y cuáles son las posibilidades que Intendencia puede para acercar y para seguir trabajando en conjunto? No, primero que nada reivindicar las formaciones sobre todo, poder contar de vuelta con el programa Ellas Juegan, que es un programa que lo hizo la Embajada Alemana y Secretaría Nacional de Deporte nosotros ya este año, a principio de año lo trajimos al programa es de nuestro interés traerlo de vuelta, hay el técnico de la selección alemana una jugadora de la selección alemana, una jugadora de la selección uruguaya están trabajando juntos en este proyecto para nosotros eso fue muy bueno porque ayudó no solo en lo técnico táctico sino también en infraestructura, en un montón de cosas que tenemos grandes carencias acá en nuestro departamento para las mujeres, estamos todos adaptados a, ya sean estadios, canchas, todos a los hombres que nos ayudó a dar la selección a la selección a la selección a la selección